Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, como todos los jueves, vamos a continuar a trabajar el curso de lenguaje para segundo y secundaria. En esta ocasión nos vamos a ubicar en la página 71 de su libro de lenguaje y vamos a desarrollar el tema del sujeto. ¿Qué entendemos por el sujeto? Nos dicen que el sujeto es de quien se habla en la oración, es quien realiza la acción. ¿No? Recuerden que una oración está dividida, una oración bimembre, ¿no? Está dividida en dos partes, una que es sujeto y otra que es predicado. Esa es una oración bimembre, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente. Entonces, el sujeto es parte de una oración bimembre. Ahora, ¿qué va a indicar el sujeto? Es la parte que nos va a señalar de quién se habla, ¿no? De quién se habla o quién realiza la acción. Por eso que la pregunta para reconocer al sujeto es qué, quién, quién es, más el verbo. O sino también de quién se habla en la oración. Por ejemplo, mi hermano, perdón, el hermano de Gonzalo será un gran artista. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a reconocer al sujeto. Para eso, ya, para eso tenemos que encontrar al verbo primero. Entonces, el verbo es una acción. ¿Cuál será el verbo? Ok, vamos a ubicarlo aquí. Será. El verbo en esa oración es la palabra será. Ya, vamos a hacer aquí un espacio. Ya. Vamos a escribir al costado verbo. Ok. Ahora. Una vez que tengo el verbo, hago la pregunta, ¿qué? Cuando está en singular. Ok, por lo general, por objetos. Luego, ¿quién es? Para plural. O ¿quién en singular? Aquí sería de esta manera, ¿no? ¿Quién o quién es? Entonces, el verbo será, está en singular. Entonces, la pregunta debe ser ¿quién? ¿Quién más verbo? ¿Quién será un gran artista? El hermano de Gonzalo. Esta palabra, ya, que vamos a, ahorita, a señalar, a resaltar esta sección, es el sujeto. ¿Cómo sé que es el sujeto? Porque responde a la pregunta, ¿quién más el verbo? ¿Quién será un gran artista? El hermano de Gonzalo. O si no, también, de la otra manera. ¿De quién estamos hablando en la oración? Estamos hablando del hermano de Gonzalo. Entonces, ese elemento, ya, es el sujeto. Ya, vamos a agregar aquí, sujeto. Vamos a ir, nos toma un tiempito. Ya, aquí agregamos sujeto. Entonces, recuerden que el sujeto es de quien se habla en la oración. Ya, de quien se habla es quien realiza la acción. Se reconoce con la pregunta, ¿qué, quién, quién es más el verbo? O si no, con otra pregunta, ¿no? ¿De quién se habla o de qué hablamos en la oración? ¿Ok? Entonces, el sujeto lo hemos encontrado ahí. En la segunda oración. Los mejores soldados lucharon heroicamente en esa batalla. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Lucharon. Ya tenemos al verbo. ¿Ok? Entonces, vamos nuevamente aquí a señalar al verbo. ¿Listo? Acomodémonos aquí. Ok. Ya tenemos al verbo. Ahora, la pregunta es, ¿qué, quién, quiénes? Lucharon es un verbo que está en plural. Entonces, la pregunta en plural sería, ¿quiénes? ¿Quiénes lucharon? Según la oración, ¿quiénes lucharon? Los mejores soldados. Quiere decir, ¿ya? Quiere decir que esa respuesta es el sujeto. ¿Ya? Esa respuesta es el sujeto y vamos a señalarlo aquí. Ya vamos a acomodar. Momento, nada más. Ok. Listo. Ahora sí. Ya está señalado. Sujeto. Listo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ven ahí? Esa es la forma de reconocer al sujeto. Ahora, un detalle con este elemento que vamos a ver que se llama vocativo. El vocativo es la persona o cosa a quien nos dirigimos, a quien le hablamos, ¿no? Es la persona a quien le hablamos. No forma parte de la oración, por lo tanto, no puede ser sujeto, nos dicen. ¿Ya? Tenemos este ejemplo. Martín, aún recuerdo ese gol que anotaste. ¿A quién estamos hablando en la oración? A Martín. Como la palabra señala a quien le hablo, quiere decir que se llama vocativo. Y el vocativo no es parte de la oración. Entonces, el verbo es recuerdo. Entonces, la pregunta sería, ¿quién recuerda ese gol? ¿No? ¿O quién recuerda ese gol que anotaste? Yo. Yo aún recuerdo. Sujeto. ¿No? Aparece tácito. Tácito es cuando no está escrito en la oración, pero sobreentiende. ¿Ok? Yo sería el sujeto. Algo parecido es en la segunda oración. Alcánzame los libros, amigo. En la oración, ¿a quién? Ojo, ¿a quién le estoy hablando? A Mario. Perdón, al amigo. Entonces, quiere decir que amigo es el vocativo. El vocativo señala a quién le hablas. ¿Ya? Entonces, amigo es el vocativo. Quiero encontrar el sujeto en esa oración. ¿Ya? Alcánzame los libros. ¿Quién realiza la acción de alcanzar? Tú. ¿Cómo compruebo? Tú. Alcánzame los libros. Quiere decir que el sujeto es tú. Entonces, ahí te das cuenta. Quiere decir que en una oración que hay vocativo. ¿Ya? Que en una oración que hay vocativo. Luego, ¿el sujeto aparece de manera tácita? Sí. Así es. Pero vamos a ver en otras que no es de esa manera. ¿Ok? Por ejemplo, Luis. Tu padre llegará tarde. ¿A quién le estoy hablando? A Luis. Entonces, es el vocativo. Ojo, a quien le hablo se llama vocativo. Ahora, ¿cuál es el sujeto? Perdón, el verbo es llegará. Ese es el verbo. Llegará. La pregunta sería, ¿quién llegará tarde? Tu padre. Tu padre sería el sujeto en esa oración. La maleta está lista. Carmen. ¿A quién le hablan la oración? A Carmen. Entonces, Carmen es el vocativo. ¿Ok? Quiero encontrar al sujeto. El verbo está. ¿Quién está lista? ¿O qué está lista? La maleta. Sujeto. ¿Ok? Como ves, el vocativo es a quien se habla. Nombre a quien le hablo. En cambio, el sujeto es de quien se habla. Y se responde con la pregunta, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién es más el verbo? ¿Ok? Ahora, el sujeto tiene partes, una estructura, que son elementos, ¿no? Se llama el núcleo, que es el más importante, es el principal, porque este niño y el sujeto no existe. El otro elemento es el modificador directo, modificador indirecto y los circunstanciales. ¿Ya? Ok, perdón, corrección, circunstanciales no. En el caso de sujetos serían la posición. Entonces, repito, en el sujeto, como estructura tienen al núcleo, que es el elemento que siempre está en el sujeto, modificador directo, modificador indirecto y la posición. Entonces, vamos a iniciar con el primer elemento de la estructura, que es el modificador, perdón, que es el núcleo, ¿ya? Núcleo del sujeto, aclaremos eso, porque luego en el predicado vamos a ver que también hay un núcleo. En ese caso se llama núcleo del predicado. Estos elementos solo van a aparecer en el sujeto, por favor, ¿ya? Porque se llama estructura del sujeto. El núcleo del sujeto es la parte principal, ¿ya? Quienes cumplen la función de ser núcleos dentro del sujeto, los sustantivos, pronombres, adjetivos sustantivados e infinitivos. Por ejemplo, una oración que tenemos aquí. Se malogró el carro de mi padre, ¿ya? Se malogró el carro de mi padre. ¿Cuál es el verbo? Malogró. Aquí voy a subrayar al verbo, ¿ok? Tengo al verbo. Recuerda, lo que está subrayado aquí, vamos a poner, lo vamos a ubicar aunque sea, aunque sea en esta sección. Ya, voy a hacer aquí unas, una separación. A ver, vamos a mover. ¿Qué pasó? A ver. Vamos a moverlo para entenderlo mejor, ¿ya? Esto sería así, con esta. Listo. Ok. Entonces. Malogró es el verbo, ¿ya? Verbo. Malogró es el verbo. Una vez que has encontrado al verbo, ¿ya? Una vez que has encontrado al verbo, vamos a hacer la pregunta para reconocer al sujeto, ¿ya? La pregunta para reconocer al sujeto. ¿Y cuál sería la pregunta? En este caso, ¿qué? ¿Qué se malogró? Según la oración, ¿qué se malogró? El carro de mi padre. Entonces, ese es el sujeto. Hemos encontrado de manera correcta al sujeto. ¿Ok? El carro de mi padre es el sujeto. Ahora, olvídate del resto de la oración para encontrar al núcleo del sujeto. Nos centramos solo en este grupo de palabras. El carro de mi padre. Quiero ubicar al núcleo. El núcleo es un sustantivo, un pronombre, ¿no? Puede ser un adjetivo infinitivo. Pero, ¿cómo encuentro al núcleo del sujeto así de manera fácil, más sencilla? Dentro del sujeto, ubica de qué están hablando principalmente, ¿ya? De qué hablan principalmente. Si el sujeto es el carro de mi padre, ¿de qué están hablando? Del carro. Quiere decir que el sustantivo carro es el núcleo, ¿ok? El sustantivo carro es el núcleo, ¿ya? Es el núcleo. Siguiente. En este caso, el núcleo es un sustantivo, ¿ya? Vamos a ubicarlo aquí. Núcleo del sujeto, ¿ya? Siguiente oración. Tenemos. Ella participa, ¿ya? Ella participa en el concurso de belleza, ¿ya? Esta S se resiste. Entonces, ella participa en el concurso de belleza. Entonces, vamos a poner en un concurso de belleza. Vamos a agregar este artículo. Ahora sí. Lo primero que debes hacer es ubicar al verbo. ¿Cuál es el verbo? Participa. Ya tienes al verbo, ¿ok? Y ubicaste al verbo. La pregunta sería, ¿quién participa? ¿Quién participa? Ella. Correcto. Ya tienes al sujeto. ¿Quieres encontrar al núcleo del sujeto? Te olvides del resto de la oración. Solamente en el sujeto. ¿Cuál es? Ella. Dentro del sujeto, ¿de quién hablo? Estoy hablando de ella. Quiere decir que esta palabrita es el núcleo. ¿Ya? Esta palabrita sería el núcleo del sujeto. Es decir, si el sujeto tiene un solo elemento, una sola palabra, quiere decir automáticamente que ese único elemento, esa única palabra es el núcleo del sujeto. En este caso, el núcleo es un pronombre. ¿Ok? Luego, tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a separar aquí. Estamos haciendo unas modificaciones en los lugares. Ok. Listo. ¿Ok? Los indecisos se quedaron en casa. Ya tenemos. Ya. Vamos a comprobar. Y este es subrayo del sujeto, pero tenemos que comprobar. ¿Cuál es el verbo? Quedaron. Aquí está el verbo. Quedaron. ¿Ok? Vamos a escribir verbo. Ya. Vamos a ubicarlo. Listo. Ahora, ya tienes al verbo. Tienes que hacer la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque el verbo está en plural. ¿Quiénes se quedaron en casa? Los indecisos. Ya tienes al sujeto. Muy bien. Ubicaste al sujeto. ¿Ok? Ahora, vamos a ubicar al núcleo. En esta oración, dentro del sujeto, que son los indecisos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la palabra indecisos. ¿No? Que es un adjetivo. Estamos hablando de la palabra indecisos. Quiere decir que ese elemento será el núcleo del sujeto. Es el núcleo del sujeto. En la siguiente, bailar alegre el corazón. ¿Cuál es el verbo? Alegra. Ese es el verbo. ¿Ok? Alegra. Es la acción. Bailar alegre el corazón. Alegra sería el verbo. ¿Ok? Ya tengo el verbo. Vamos a escribirlo y señalarlo. ¿Verdad? Entonces, vamos a subir esto. Listo. Ahora, ya que tenemos al verbo y el sujeto, bailar. ¿De dónde el sujeto? ¿De qué se está hablando? De bailar. Ahora, quiere decir que esta palabra es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Núcleo del sujeto. Listo. Núcleo del sujeto. Ahora, bailar es un infinitivo. ¿Ya? Es un tipo de verboide que acaba o tiene la terminación ar. Son infinitivos. ¿No? Entonces, hemos visto cómo reconocer al sujeto y al núcleo del sujeto. A continuación, vamos a encontrar tres elementos más. El primero son los modificadores. Tanto el directo o indirecto, ya, y como también la posición, son palabras que van a acompañar al núcleo. ¿Ok? Acompañan al núcleo. En el caso del modificador directo, lo acompaña. ¿Ya? Acompaña al núcleo. Pero sin utilizar enlaces. Es decir, entre el MD, modificador directo, y el núcleo, no hay ninguna palabra. ¿Quiénes funcionan como modificadores directos dentro del sujeto? Son los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, los músicos ambulantes actuaron en mi pueblo. ¿Cuál es el verbo? Actuaron. ¿Quiénes actuaron en mi pueblo? Los músicos ambulantes. Recuerda que, para encontrar al sujeto, es qué, quién, quiénes. Entonces, los músicos ambulantes es el sujeto. Pero también, ya, te añado un dato más para comprobar. La otra pregunta, ya, es de quién se habla en la oración. Para comprobar qué? Si adecuadamente has encontrado o ubicado al sujeto. Entonces, ¿de quién estamos hablando en esta oración? Ah, de los músicos ambulantes. Correcto, es el sujeto. Dentro del sujeto, debes ubicar primero al núcleo. Tenemos tres palabras. ¿De qué estamos hablando? De los músicos. Entonces, quiere decir que es el núcleo. Al lado de músicos, tenemos los, que es un artículo. En medio de ambos, no hay ninguna palabra. No hay un enlace. Quiere decir que es un modificador directo. Porque los señala a músicos como señala el núcleo. Y no hay un enlace. Se llama modificador directo. ¿Y quiénes funcionan? Los artículos. Aquí está, cumplen esa función. Ambulantes, es una descripción de quién? De los músicos. Quiere decir que esta palabra está describiendo al núcleo. Vean esa relación. Siempre los modificadores señalan o se unen al núcleo. Y en medio de ambas, no hay ningún enlace. Entonces, es una modificación directa. Esto es un adjetivo. Porque está dando una característica a un sustantivo. Pero lo que me interesa, que es un modificador directo. Hoy, llegaron tres compañeros. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo? Llegaron. La pregunta, ¿quiénes llegaron? Tres compañeros. Es el sujeto. ¿Ok? Dentro del sujeto, ¿de qué palabra estoy hablando? Del sustantivo compañeros. Quiere decir que es el núcleo. ¿Ok? Tres compañeros. La palabra tres está señalando al núcleo. Y no hay ningún enlace en medio. Es decir, otra palabra. Entonces, es una modificación o modificador directo. Tres es un adjetivo. Y los adjetivos sí pueden funcionar como modificadores directos. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir con dos chicas muy bonitas me atendieron. ¿Cuál es el verbo? Atendieron. La pregunta, ¿quiénes me atendieron? Dos chicas muy bonitas. Sujeto. ¿Ok? Sujeto. Ahora. Dentro de este sujeto, ¿de quién estoy hablando? De las chicas. Quiere decir que es el núcleo del sujeto. Ahora. Al lado de este núcleo encontramos dos. Dos chicas. Se están modificando. No hay en ninguna palabra en medio. Es una modificación directa. Y dos es un adjetivo. Comprobado. ¿No? Modificador directo. Muy bonitas. Es una característica de las chicas. Quiere decir que esas dos palabras están funcionando como un adjetivo. Se llama una frase adjetiva. Entonces. Como es una frase adjetiva. Es un modificador directo. En el caso, los modificadores indirectos se van a unir al núcleo. Ya. Se enlazan al núcleo. Pero van a utilizar. Como mencioné anteriormente. Enlaces. Se van a unir. Se van a relacionar con el núcleo a través de enlaces. ¿Qué cuáles son? Las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Es bueno recordar. Repasar. Entonces. Las preposiciones son las palabras. De. Para. Con. Sin. Desde. Hacia. Entre otras palabras. Esas son las más comunes que aparecen dentro de los modos. Dentro de las preposiciones que funcionan como modificadores indirectos. Ahora. La otra palabra que va a permitir enlazar. Es el cómo. ¿No? Que permite la comparación. Por ejemplo. El perro como el lobo. Aúllan por las noches. ¿Cuál es el verbo? Aúllan. ¿Quiénes aúllan? El perro como el lobo. Sujeto. Me olvido el resto de la oración. Porque los elementos que voy a reconocer solamente aparecen en el sujeto. ¿Ok? Dentro del sujeto. ¿De quién estamos hablando? Del perro. Es el elemento principal que estamos mencionando. Entonces. Es el núcleo. Él. Es un artículo. Y señala el núcleo. ¿No? El perro. Y no hay enlaces. Es modificador directo. Algo más sencillo. Las palabras que están antes del núcleo. Y estén dentro del sujeto. Van a ser modificadores directos siempre. Luego. Acompañen al núcleo como el lobo. Y la palabra como. ¿Qué está haciendo? Está comparando. Quiere decir. Que desde este enlace comparativo. Hasta el final del sujeto. Se llama modificador indirecto. Siguiente oración. La situación de nuestra patria nos obliga a unir esfuerzos. ¿Cuál es el verbo? Nos obliga. O simplemente obliga a unir. Sería la idea completa. Obliga a unir. La pregunta. ¿Qué nos obliga a unir esfuerzos? La situación de nuestra patria. Sujeto. ¿Ok? Dentro del sujeto. ¿De qué estoy hablando? De la situación que viven. Entonces es el núcleo. Al lado de este núcleo. Encontramos el artículo la. La situación. Lo modifica. Lo señala. Sin igual. El a es modificador directo. ¿Cómo compruebo? Que el a es un artículo. ¿Ok? Luego encuentro. Al lado del núcleo. De nuestra patria. De es una preposición. Quiere decir. Que está enlazando al núcleo. A esta frase. Nuestra patria. Como hay una preposición. Aquí de enlace. Ya. Está funcionando como enlace. Va a dar inicio. Al modificador indirecto. De nuestra patria. Es el modificador indirecto. Porque encontramos. Ya. El enlace. Que es una preposición. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las preposiciones? Con. Sin. Desde. Hacia. Hasta. Etcétera. ¿Ok? Ahora. Un detalle. No dice el modificador indirecto. Siempre va después del núcleo. Pero sí. Siempre va después. En cambio. El MD. Puede ir adelante. Como también después del núcleo. Como vamos a ver en otros ejemplos. Luego tenemos. La aposición. ¿Ya? La aposición es. La palabra. O grupo de palabras. Que van a nombrar. De otra manera. El núcleo del sujeto. Y van a haber dos tipos. La primera. Es una aposición. ¿Ya? Aclarativa. Porque van a ser. Un grupo de palabras. Que están en medio de comas. Como vamos a ver. Y que dan una información adicional al núcleo. Por ejemplo. Lima. La ciudad de los reyes. Está cambiando. ¿Cuál es el verbo? Está. La pregunta sería. ¿Qué está cambiando? Lima. La ciudad de los reyes. Ese es el sujeto. Dentro del sujeto. ¿De qué estamos hablando de Lima? Lima es el núcleo. ¿Ok? Lima vendría a ser el núcleo del sujeto. Ahora. Ya encontramos al núcleo del sujeto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. Si yo hago la pregunta. ¿A quién llamamos la ciudad de los reyes? A Lima. ¿No? Si voy a decir. Lima está cambiando. Como puedo decir. La ciudad de los reyes está cambiando. Hace referencia al mismo ser. Entonces. Es una aposición. La aposición. Es un grupo de palabras. Que nombran de otra manera. Al núcleo del sujeto. Como ocurrió aquí. En este tipo. Es una aposición. Explicativa. Porque está en medio de dos comas. Y obviamente añade una información adicional. Aquí. Mi tío Luis viajará por varios meses. ¿Cuál es el verbo? Viajará. ¿Ok? Ese es el verbo. Viajará. La pregunta. ¿Quién viajará por varios meses? Mi tío Luis. Encontré al sujeto. Dentro de este sujeto. ¿De quién estoy hablando? Vean lo que estoy señalando ya. Para que ustedes hagan lo mismo en su libro. Estoy hablando de la palabra tío. Tío sería el núcleo del sujeto. ¿Ok? Tío. Núcleo del sujeto. Ahora. Mi. Tío. Está modificando el núcleo. O está señalando el núcleo. Y no hay enlaces. Mi es un modificador directo. Y luego tengo al lado el sustantivo Luis. Es un sustantivo propio. Yo la pregunta solamente tomando al sujeto. Luis. ¿Quién es Luis? Ah. Es mi tío. Es decir. Está nombrando de otra manera al núcleo. Pero en este caso. Ya da un nombre específico. Esta es una posición. Porque nombra de otra manera al núcleo. Puede decir. Mi tío viajará por varios meses. Como puede decir Luis. Viajará por varios meses. Pero esta es una posición especificativa. Porque señala. El nombre propio del núcleo. ¿Ok? El nombre propio. Entonces hemos visto los dos tipos de aposición. ¿Ok? Entonces. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién es?